Tal vez pensaste que sin tu amor no podía vivir Te equivocaste, pues ya lo ves que yo he sido muy feliz Que impresión falsa, tu de mi humilde vida te llevaste Yo soy muy pobre, pero ya ves tengo un enorme corazón Y sufrirás al recordar tus falsos sentimientos Cuando ya estés con el otro y muy contento Y escuches la canción que te dedico Y llorarás porque yo dudo que te encuentres a otro hombre Que te quiera como yo lo hice hasta entonces Que justo por él me abandonaste Yo solamente le pido a Dios que no me niegue vida Le imploro y rezo para que no hagas de ti una perdida Que impresión falsa, tu de mi humilde vida te llevaste Yo soy muy pobre, pero ya ves tengo un enorme corazón Y sufrirás al recordar tus falsos sentimientos Y sufrirás al recordar tus falsos sentimientos Cuando ya estés con el otro y muy contento Y escuches la canción que te dedico Y llorarás al recordar tus falsos sentimientos Y llorarás porque yo dudo que te encuentres a otro hombre Que te quiera como yo lo hice hasta entonces Que justo por él me abandonaste